Bueno, en este laboratorio se reciben todos los materiales que quieren chequearse en su nivel de germinación, es decir, para un uso potencial como semilla a campo. Nuestro laboratorio está inscripto para recibir más de 90 especies diferentes, entre las cuales obviamente están presentes los cultivos extensivos y particularmente en esta fecha estamos recibiendo todo lo que es soja para la siembra de los cultivos de verano y empezamos a recibir los primeros lotes de las cosechas de invierno, trigo y garbanzo. Particularmente trigo con buena calidad como semilla, aunque no necesariamente igual buena calidad en su uso como potencial de grano. Bien, en lo que estamos observando entonces, esta semilla que ustedes están viendo podrá participar de la próxima campaña en tanto y en cuanto puedan encontrarle esa capacidad germinativa. Sí, exactamente. Hasta el momento, reitero, son los primeros lotes que venimos recibiendo. No estaríamos teniendo problemas con el poder germinativo, con la capacidad de germinar o de producir una nueva planta a partir de los trigos que se están cosechando en este momento en la provincia de Córdoba ya en este periodo. Habrá que ver en el otro laboratorio cuál es la calidad que finalmente le dará potencial comercial al grano. Exactamente, en el laboratorio comercial se analiza con otros criterios el trigo, se analiza como grano y ahí se valida lo que es el potencial para la industria molinera, entre los cuales se detecta el peso optolítrico, la proteína, el gluten, el nivel de grano panza blanca o llamado lavado por las precipitaciones en este periodo cercano a la cosecha.